Música Me dijiste que te iban El castellano Y tus labios sonreían Mas tus ojos eran trozos De dolor No quise hablar Pero al final Te dije adiós Solo adiós No sé Vivir si no es contigo No sé No sé No tengo el valor No sé Vivir si no es contigo No sé No tengo el valor No sé Vivir si no es contigo No podré Vivir si no es contigo Vivir si no es contigo No podré No podré Vivir si no es contigo No podré Vivir si no es contigo No podré Au reso No sé Si no es contigo Lo tengo El amor Cortó Ya Ve Can't give anymore Can't leave If the moon is without you Can't give I can't give anymore Can't give anymore Can't give anymore Can't give anymore Te felicito. Muchas gracias. ¿Anto? Acá estoy, Manu, acá. ¿Sabés qué? Me quedé pensando porque la letra decía no tengo valor, no tengo valor, y te veía arrodillada en el escenario y no me entra en la cabeza la cantidad de valor que tenés por la manera en que interpretás, la manera en que decís, más allá de lo técnico, que sos perfecta, que eso no se evalúa ahora porque lo que lograste es tocarnos el alma y el corazón a cada uno de nosotros. Me dejás sin palabras porque nos transportaste a un lugar que es maravilloso cuando llegamos a ese lugar, que es como que nos vamos a un viaje lleno de imágenes que vos generás esas imágenes y nadie más. Es un instante, un presente, un segundo que vos lográs eso para todos nosotros. Así que agradecerte por ese momento que me regalaste a mí desde acá como espectadora, decirte que te agradezco por este hermoso momento que nos hiciste pasar. Sos maravillosa, tenés una voz hermosísima y ojalá que te toquen canciones maravillosas para que puedas lucir todo ese talento que Dios te regaló. Muchas gracias. ¡Qué hermosas palabras! Estoy sin palabras, chicos. Realmente lloro porque no puedo creer que gigante como ustedes se pongan de pie para escucharme a mí. Acá no hay gigante. Acá hay grandes personas como vos, ¿sabés? Flavia, por favor, a ver. No la rompiste, la destruiste. No sé quién, te juro que me conmovés absolutamente. El arte te pone un estado tan brillante. No sé, te pasan cosas gloriosas en el cuerpo y con esa voz. Y nos lo transmitís a nosotros. Estoy orgullosa de este programa, orgullosa de poder escucharte, porque te conozco y agradezco este momento muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Oscar. Bueno, creo que nos entregaste tu corazón y nos tocaste a todos. Ese corazón nos tocó a todos, nos traspasó a todos. Sos una gran artista. Creo, con todo respeto por los demás, pero creo que esta debe haber sido una de las actuaciones más elegantes, más brillantes que hemos tenido. En este canta conmigo ahora, desde que yo estoy, al menos, que no me pasó lo que me pasó hoy. Quiero decirte, además, que haciendo honor a una canción que siempre la tengo dando vueltas, sin dudas, aprendiste a volar. Una de mis canciones favoritas. Bien. Vamos a ver el puntaje. ¿Eh? ¿Qué sé yo? ¿Qué vamos a decir? No vamos a dar tanta vuelta. Estas cosas... ¡Llegamos, señores! ¡Llegamos, señores! El puntaje de Janina Gagliassi es... ¡100 puntos! No tengo palabras, Emma. No, tenés que tener palabras. Ya cantaste, ya dijiste lo que tenías que decir, ya lo hiciste de maravillas. Así que vamos a hacer lo siguiente. Ahora hay que esperar que Emanuel, que tiene un bozarrón y que canta muy bien... Vení, Emanuel, vení. Vení, subí. Vení. Y yo te digo una cosa. Llega a ser 100 el quilombo que va a tener el amigo Oscar Mediavilla porque va a tener que definir si hay empate. O sea que... Mamita, no quisiera estar en esos zapatos. Bueno, 100 puntos acaba de hacer Janina Gagliassi. ¡100 puntos! Gracias.